Un año más, el Palacio de Congresos de Peñíscola ha sido el escenario escogido por la Asociación Musical Virgen de la Armitana de Peñíscola y por la Asociación Cultural Escola de Música Ciutat de Peñíscola para organizar un concierto solitario, que este año cumple ya su cuarta edición. El beneficiario de este año ha sido Dani, un niño que requiere de los servicios de fisioterapia para poder andar. El concierto se ha dedicado a personajes históricos y ha contado en la primera parte con la participación de los estudiantes de la Escuela de Música Ciutat de Peñíscola, que han interpretado la primera parte de la suite Cristóbal Colón, el arreglo de la banda sonora de la película Lawrence of Arabia y el arreglo del musical Jesucristo Superstar. La segunda parte ha sido para la banda de música de la Asociación Musical Virgen de la Armitana de Peñíscola, que ha interpretado el poema sinfónico para banda compuesto por el valenciano Ferrer Ferran Magallanes y los arreglos de Johan de Meij del musical Elizabeth y la suite de la película Henry the Five. La novedad para este concierto ha sido la presencia de actores. Cada uno de ellos ha representado con un breve diálogo al personaje sobre el que trataba cada partitura. Así, han pasado por el escenario Miquel Reina Marqués en el papel de Cristóbal Colón, Alex Redó Paradas en el de Lawrence of Arabia, Joan Caldes González en el de Judas Iscariote, Miguel de la Rubia Villalba como Fernando de Magallanes, Ainara Rolíndez Jovani interpretando a Elizabeth, más conocida como Sisi Emperatriz, y finalmente a Inoa Martínez Chegaray, que ha encarnado a Henry the Five. Tras el concierto se ha hecho la entrega del donativo recaudado con la entrada de 3 euros a la abuela de Dani, que ha sido de 1.200 euros. A todos los asistentes al concierto y a quienes han colaborado a través de la fila cero, gracias. 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 Gracias.